Bienvenidos una vez más al canal de Planeta Financiero. Contento, nuevamente tenemos a otro gran invitado directamente desde Perú, pero actualmente no está en Perú, está en España. Es el gran Christian Arendt, fundador de Invertir Joven. Pero bueno, voy a dejar que el mismo Christian se presente. Christian, ¿quién es Christian Arendt y qué es Invertir Joven? Hola, Kaiser, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. He visto ahí cómo estás creando contenido de inversiones en bolsa. Inversiones en general me parece muy divertido y muy chévere porque es información que todos necesitamos. Y bueno, ¿quién soy? Yo tengo 26 años. Soy un emprendedor desde que tengo memoria. Voy 10 años emprendiendo, 7 años, 8 años invirtiendo en bolsa y en instrumentos alternativos. Y voy casi 4, 3 años creando contenido acerca de justamente inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Entonces, bueno, es eso yo creo. ¿Y qué es Invertir Joven? Invertir Joven es mi empresa. Es una empresa donde tengo cursos de cómo invertir en bolsa, cómo invertir en inmuebles, cómo hacer marketing de filiados. O sea, vendo cursos ahí, pero también tengo mucho contenido gratuito. Tengo un equipo que trabaja en Invertir Joven y lo que buscamos es justamente compartir contenido de valor para que las personas puedan aprender a manejar su dinero y aprender lo que no te enseñan en el colegio o en la universidad, ¿no? Cómo ahorrar, cómo manejar tarjetas de crédito, criptomonedas, etcétera. Los temas relacionados, ¿no? Súper. Hay algo que yo creo que realmente, Cristian, me ha asombrado tu vida y es que tú tuviste la oportunidad de conocer al oráculo más a Warren Buffett. Quiero que hablemos sobre eso, pero un poquito más adelante. Yo sé que tú tienes muchas inversiones en otras cosas que nos en bolsa, en tu canal, todas las muchísimas sobre tus fuentes de ingresos, etcétera, etcétera. Pero quiero que nos cuentes sobre tu inversión en bolsa. ¿Cuál es tu estrategia para esto, no? Bueno, mi inversión en bolsa, para empezar, es la que más me divierte. Yo, mi filosofía de inversión, o sea, en general no de bolsa, mi filosofía de inversión, siempre busco divertirme con lo que hago. Priorizo bastante mi diversión y tranquilidad antes que muchas veces rendimientos. Y bolsa fue la primera inversión que tuve justamente porque conocí a Warren Buffett, que más adelante seguro lo conversaremos a profundidad. Lo conocí cuando tenía 19 años y fue en ese momento que yo dije, tengo que invertir en bolsa. Y ahí comencé a invertir desde los 19, hoy tengo 26, ya son 7 años y me voy invirtiendo. Y mi filosofía como inversionista en bolsa es de value investment, que es básicamente invertir en el valor intrínseco de la compañía, invertir a largo plazo. Yo no hago trading, yo no hago operaciones a corto, yo todo lo que hago es a largo plazo, pero le he mezclado también con un poquito de growth, que growth es otra filosofía totalmente distinta. Cuando piensas en value investing, siempre piensas en Warren Buffett o en Benjamin Graham, que era el profesor de Warren Buffett. Cuando hablas de growth, pues está muy de moda ahora ARC Investment, con, ¿cómo se llama la fundadora? Katie Woods. Katie Woods. Y bueno, ahora cuando piensas en growth, piensas en ella. Yo, de hecho, discrepo mucho con ella en muchas cosas. No me gusta su filosofía en particular de invertir, porque para mí es muy, muy agresiva. Yo intento combinar esto de, la mayoría de mis acciones son de value, pero también no quita que cuando veo futuro en una empresa y los números no son tan, ¿cómo se dice? Tan exagerados como algunos, desde mi punto de vista, pues sí que invierto pensando también en growth, ¿no? Growth es invertir pensando en qué va a hacer esa empresa en el futuro y en qué se va a convertir, más allá de ver qué es la empresa en este momento. Se fijan en qué es lo que va a hacer, mientras que el value es al revés. Te fijas en qué es lo que ha hecho para poder predecir el futuro, o sea, empresas más predecibles, ¿no? Que ventas crecientes, utilidad creciente, que no tengan mucha deuda, esas son las clases de inversión de value, ¿no? Y cuando hablas de que la empresa puede llegar a X tiempo en el futuro, ¿a cuánto plazo te refieres? ¿Para ti qué es el futuro? ¿Cinco años? ¿Tres años? ¿Quince? ¿Veinte? Porque Warren Buffett dice que la mejor inversión es la que nunca vendes, pero bueno, es debatible, ¿no? Sí, o sea, a ver, eso lo hace también por un tema tributario y para generar interés compuesto, ¿no? Lo cual estoy muy de acuerdo, pero mis inversiones normalmente tienen un horizonte de tiempo mínimo de dos a tres años. O sea, yo cuando invierto, y te vas a dar cuenta cuando escuchas algunos de mis videos o podcasts, yo siempre digo, yo creo que esta acción puede llegar a valer tanto en dos a tres años. Nunca voy a decir, esta acción va a subir 50% en un mes, o sea, porque es imposible. Al corto plazo, el mercado siempre es irracional, siempre, o la mayoría de veces no te va a dar la razón en corto, pero a largo plazo sí que, sí que termina evaluando a las empresas con mayor racionalidad. Excelente, sí, concuerdo contigo, al menos entre dos y tres años, el mercado saca el verdadero valor de nuestra inversión y nuestra compañía. Y bueno, considerando esto, sabiendo ya tu meta de inversión en bolsa, mencionanos muy por encima algunas otras inversiones que tienes que no sean en bolsa como tal. Mi segunda inversión más grande es en inmuebles. Tengo dos propiedades en Perú que las alquilo, y de hecho este año el idea es comprar más propiedades, no en Perú, porque justo hay una crisis política, pero sí comprar más propiedades. Me gusta diversificar con los inmuebles, y con otras inversiones, ahora te cuento otras, pero lo más importante para mí es, la bolsa me divierte, pero tiene un problema invertir en bolsa, y es los flujos de efectivo. La mayoría, a menos que inviertas basado en dividendos, tú solo ganas, la mayoría por ganancia capital, que es comprar y vender. Y cuando no vendes en tres años, pues no tienes flujo de efectivo, y si quieres vivir de tus inversiones, al final necesitas tener flujo de efectivo. Entonces flujo de efectivo me refiero a algo que sea recurrente, ¿no? En este caso si tienes un inmueble y lo alquilas, pues tienes flujo de efectivo mensual, todos los meses tienes esa renta. Entonces yo intento justamente balancear mis inversiones en bolsa, que es mi inversión más grande, que me genera ganancia y capital en su mayoría, con inversiones que me generan flujo de efectivo. Dicho esto, está los inmuebles, préstamos, no préstamos personales, sino a través de plataformas, garantizados con inmuebles y temas similares. También invierto en criptomonedas, un poco, no invierto mucho, el 1% de mi dinero está en criptos, justo hace un 3, 4 días compré, mal momento, cayeron, pero está bien, o sea, es a largo plazo igual, o sea, todo lo que invierto siempre es a largo plazo. Y de ahí, pues invierto en diferentes plataformas, pero eso ya lo he hecho también por el canal de YouTube. O sea, para ser sincero, el 95% de mi dinero está entre bolsa e inmuebles. Y el otro 5%, pues sí que ya juego con él para probar inversiones para el canal y tener contenido diferente, pero mi especialidad es bolsa e inmuebles. Súper, 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 súper. Y considerando todo esto, una pregunta que me saltó a la cabeza es, con tantas inversiones, tanto trabajo, ahorita mismo estás en España estudiando, es algo que no mencionaste, pero me tomo el permiso de mencionarlo, en lo que es la inversión en bolsa, ¿cómo estás de tiempo para analizar una compañía a profundidad? Porque, por ejemplo, en el Value Investing, sí, o la filosofía que trata de traer al canal a veces es, agarrar una empresa y darle horas de dedicación, ¿cómo te va con eso compaginando lo que es la inversión en bolsa con tus negocios, tu estudio, etcétera, etcétera? Me va terrible, o sea, sí, me olvidé de mencionar, esto es un envío en Madrid, es por eso que estoy aquí, o sea, una maestría, y sí, me va terrible, y mucho, yo antes tenía una sección que era, tres empresas, que seguía en bolsa, y sacaba un video al mes. Dejé de hacerlo, porque hubiera sido irresponsable de seguir haciéndolo, porque sí, o sea, a mí, para mí invertir en bolsa es un hobby, o sea, yo no vivo de eso, o sea, sí, no, ahora sí, es mi fuente de ingreso principal, pero no vivo de eso, tengo otra fuente de ingreso que me da un flujo, me divierte hacerlo, y el día que me deje de divertir, lo dejaré de hacer. El tema es que en la vida tengo que tener prioridades, y pues sí, haciendo la maestría, creando contenido, teniendo mi empresa, estando aquí, no puedo analizar la cantidad de empresas que analizaba antes, o sea, antes yo me podía analizar 5, 6, 7, 8 empresas al mes, ahora, hay meses que no he podido ni analizarme una, este mes, de hecho, el domingo pasado tuve como 6 horas libre, y me puse a analizar una acción, porque era lo que quería, y justo, o sea, vi que era una oportunidad, y el lunes cayó, el martes cayó, compré, recompré, y me armé una posición ahí, pero, de hecho, ahora lo voy a comentar, pero esa acción es TTCF, que hace rato quería, quería seguirla, y no me da el tiempo, y pues, veía el tiempo el domingo pasado, la analicé, me gustó, y ya está, y, sí, lo que yo estoy haciendo, mi estrategia es, como yo tengo flujos todos los meses, lo que yo estoy haciendo es, no necesitas, en bolsa, estar descubriendo la pólvora, o estar descubriendo nuevas inversiones en bolsa todos los días, yo tengo como 10 acciones, y lo que hago es, en verdad tengo como 15, pero, importantes tengo 5 o 6, lo que hago es recompro, o sea, yo recompro, recompro, recompro todas las semanas, cuando veo alguna oportunidad en las posiciones que ya tengo, porque son empresas que ya he evaluado, y no ha habido ningún cambio fundamental en ellas, entonces, eso es lo que hago ahora. Gran mensaje, la verdad es que, es lo que menciona el gran Buffett, que ahora hablaremos sobre él, nosotros tenemos un círculo de competencia, no siempre hay que estar descubriendo, no sectores, la pólvora, no tener conocimiento de 5.000 empresas, con unas 100, 200, tienes un círculo de competencia, bueno, 100, 200 estoy exagerando obviamente, pero tienes, esas acciones que conoces, que ya has evaluado, y que, como tienen volatilidad, en bolsa presentan buenas oportunidades, de vez en cuando, y de cuando en vez, y bueno, ya hablando del oráculo de Omaha, ¿qué se sintió? Bueno, ¿cómo tuviste la oportunidad? Porque yo, a mí me encantaría, y ahora, porque no se puede hacer la conferencia en físico, de los anuales, de Berkshire Hathaway, no sé si pueda conocer algún momento a Warren Buffett, pero, ¿cómo te saltó esa oportunidad a ti? Cuéntanos muy brevemente, y también, ¿qué es lo que te llevaste de esa conferencia, aparte de empezar a invertir en bolsa, ¿no? Sí, solo quería complementar algo de lo que dijiste, yo creo firmemente, justo creo que la otra vez que conversamos, hablamos de eso, pero era, para mí, la concentración de activos, genera riqueza, y la diversificación los protege, entonces, si recién están empezando en bolsa, yo siempre sugiero, que se concentren, y dicho esto, sigan el ejemplo de personas, o sea, Warren Buffett, no sé si lo ha dicho o no, pero, miren su portafolio, es público, todos pueden verlo, más del 50% de su portafolio, es una acción, entonces, cuando te pones a diversificar mucho a veces, como pierdes el rumbo, ¿no? En mi caso, yo tengo más del 50% de mi portafolio, en cuatro empresas, entonces, y es porque estoy súper seguro de esas, hay algunas que entro, y que con un análisis de seis horas, no voy a meter todo mi dinero ahí, voy a meter un poquito, ya de ahí, analizo más, y pues, vas creciendo, ahora sí, yéndolo a lo de Warren Buffett, cuando yo tenía 19 años, yo estaba estudiando administración de empresas, en una empresa, en una universidad, en Lima, una muy buena universidad, y, pues, yo me acuerdo, yo nunca he sido un buen estudiante, o sea, ni lo soy en el máster actual, ni lo era en el colegio, ni lo era en la universidad, siempre he sido promedio, en el colegio fui promedio superior, y con eso entré a la universidad, pero, siempre que he estado estudiando, he estado haciendo otras cosas al mismo tiempo, o sea, he estado emprendiendo, he estado invirtiendo, he estado haciendo mil cosas, entonces, nunca me he concentrado en los estudios en sí, ese es otro debate que vamos a tener, y cuando estaba justo en la biblioteca, estaba un día, estaba aburrido, tenía que hacer unas tareas, no las estaba haciendo, me puse a investigar la lista de Forbes 500, la persona más rica del mundo, estaba, ella sigue a Warren Buffett, y a los, no te miento, a las dos semanas, mandan un mail, o un anuncio, no sé qué pasó, y decía, ¿quieres conocer a Warren Buffett? Manda un ensayo en inglés, tipo, a este profesor, y puede que califiques, y yo ya lo conocía, porque había leído esta lista, y dije, yo quiero ir, o sea, quiero saber cuál es el secreto, me mandé, cuento corto me aceptaron, fui a Omaha, en Nebraska, una ciudad de Estados Unidos, o sea, no desierta, pero no hay absolutamente nada, es un pueblito muy chiquito, y pues, llego, y voy a la conferencia, no era la conferencia anual de Warren Buffett, sino era un question and answer, que Warren Buffett organizaba de manera gratuita, con ciertas universidades, eran 10 universidades del mundo, estaba creo, Stanford, como 8 de Estados Unidos, y habían 2 extranjeras, y la mía estaba ahí, justo estaba ahí, porque mi profesor, o sea, el profesor que nos llevó, era amigo, conocido de Warren Buffett, porque tenía un fondo de inversiones, y bueno, da igual, pero tenía el contacto y nos llevó, y fue increíble, la verdad fue increíble, porque estuve toda una tarde, o sea, éramos 120 estudiantes, y Warren Buffett, y Warren Buffett respondiendo preguntas, como por 3, 4 horas, en persona, luego irnos a comer, de hecho, en su carro, llevó a un amigo mío, o sea, como los llevó desde, desde su empresa, desde sus headquarters, hasta el restaurante, que eran 15 minutos, ¿no? Yo me acuerdo clarísimo de eso, y justo salieron sorteados, y salieron 3 peruanos, en el mismo carro que Warren Buffett, entonces era súper divertido, imagínate, y bueno, luego, eso fue un día, la verdad, fue un día, pero fue una experiencia muy buena, yo lo que me quedo, porque, a ver, que quede claro, yo no aprendí a invertir en bolsa ahí, o sea, esa conferencia no era para aprender a invertir en bolsa, esa conferencia era para muchas otras cosas, pero sí para despertar ese interés, o sea, despertó ese interés en mí, yo dije, yo quiero comenzar, y por eso fue que empecé, lo que me quedó a mí mucho fue, yo a los 19 años tenía, me estaba yendo bien financieramente, y creo que te lo comenté el otro día, yo en un momento de mi vida, yo sí puedo decir que pequé de soberbia, o sea, tenía el ego un poco más elevado que mis resultados, cuando eres joven y tienes buenos resultados, a veces el ego se te pega muy rápido arriba, y ahí yo aprendí mucho el tema humildad, entonces el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, súper, hiper, mega humilde, la forma de pensamiento que él tenía me pareció increíble, yo creo que tiene un pensamiento súper simple, es una persona que en realidad es muy coherente, dice, o sea, se notaba que había mucha coherencia, cuando te cuentan estas historias de que Warren Buffett tiene oficinas pequeñas, de que trabaja con pocas personas, que te cuentan también de que tiene el mismo coche o el mismo carro, que vive en la misma casa, pues es verdad, lo que yo vi es verdad, tú lo ves en la calle, si no sabes quién es, no hay forma que sepas que es el tercer hombre más rico del mundo, él nos decía, la única diferencia que tengo yo con cualquier otra persona, es que tengo un jet privado, porque era como el único lujo que se había dado, pero un jet privado lo tiene, o sea, un millonario casi que cualquiera, Warren Buffett tiene un patrimonio de 70 mil, 80 mil millones de dólares, entonces, sí, eso es lo que yo me quedo, el tema de la humildad, la coherencia, de disfrutar lo que haces, porque justo, o sea, Warren Buffett con 90 años, Charlie Munger, que es su socio, con 95 años, los dos trabajando todavía, claramente no es por dinero, entonces, hay algo ahí que creo que todos podemos aprender, y es hacer lo que te gusta y te apasiona, desde el inicio. Súper, Cristian, la verdad es que te envidio esa experiencia, a mí me hubiera encantado vivirla, con cualquier super inversor, Peter Lynch también hubiera encantado, pero ahora te quiero preguntar, ¿cuál es la mejor inversión en bolsa de alguien como tú, que conocí a Warren Buffett, al momento? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿mi mejor inversión en bolsa actual? ¿La que más he ganado? Una operación que te ha ido excelentemente bien, y me levanta la curiosidad, si aplicaste alguna de las metodologías de Warren Buffett, en esa mejor operación que has tenido. Sí, de hecho, la mejor operación que he tenido ha sido hace poco, ha sido, o sea, a ver, es que yo he tenido muchas con buenos porcentajes, pero esta que te voy a decir, ha sido un buen porcentaje, ha sido rápido, y ha sido, lo que pasa es que yo puse mucho dinero aquí, entonces, sí, ha sido fuerte, y es Funko, Funko Pop, los muñequitos, para los que no saben, yo desde el año pasado, comencé a publicar en mi canal, contenido de Funko, y decía, bro, esta acción está demasiado buena, tienen que verla, tienen que verla, tienen que verla, y todo el mundo me decía, no, ¿qué vas a invertir ahí? Algunos invirtieron, algunos invirtieron, y de hecho, esos están bien felices, y yo comencé a comprar, cuando estaba como en 7 dólares, cayó hasta 5, compré, 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 pero compré full, o sea, en un momento era como el 15% de mi portafolio, habiendo, sin ganancias, habiendo comprado, solo compra, 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 y hoy en día, Funko está en 22 dólares, menos de un año, 22 dólares, o sea, y mi compra promedio es de 5,90, entonces, este, más que triplique el dinero, casi cuadruplique el dinero, en un año, y eso se volvió como 30% de mi portafolio, o sea, ya vendí, ya tomé ganancias en una parte, no he salido de la posición completa, pero sí he tomado ganancias, porque las predicciones que yo tenía, para 3 y 4 años, se cumplieron en 10, 11 meses, entonces, eso también es raro, eso no pasa normalmente, pero cuando pasa, también hay que saber, cuándo tomar ganancias, yo sé que esa es una empresa cíclica, no es una empresa que yo considere, que de acá a 10 años, va a ser un 10X, no, hay otras empresas, que sí considero eso, y para obviamente hacer esto, pues sí, eso fue value investing, eso no fue growth, no fue, fue value investing, yo vi que la empresa estaba, su paluada, y que realmente, el mercado, como no la quería, había muchos analistas, hablando mal de la empresa, que iba a quebrar y tal, y yo lo que hice, fue justamente, analizar los estados financieros, por supuesto, pero, algo importante que yo hice, fue ver los reviews, en redes sociales, por ejemplo, incorporar algo nuevo, ¿no? O sea, si es una empresa, de consumo masivo, yo, ¿qué fue lo que hice? Comencé a buscar, a influencers, o youtubers, que hablaran de la empresa, y decía, a ver, la empresa está sacando buenas cosas, o no, y todos los reviews eran buenos, la gente amaba el producto, y luego, el CEO que tenían, era un, o sea, nerd, de los temas pop, o sea, era increíble, yo dije, no, o sea, con Brian Mariotti ahí, que es el CEO, la empresa está teniendo una buena política en general, con todo, yo dije, tranquilo, voy, voy, y ahí fui, y salió muy bien. Súper bien, me recordó a una de las abogadas de Buffett, no es por lambonearte, ni tirarte flores, pero, yo leí un libro de las mejores inversiones de Warren Buffett, y dio esa milla extra de buscar reviews, buscar cosas que no tienen nada que ver con la bolsa, pero sobre la empresa, sobre la clientela, cómo se siente la gente con los productos, y eso, súper bien, felicidades por esa, por esa gran operación, me la perdí, y quería consultarte ahora, el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Alguna, alguna mala inversión que hayas tenido en bolsa, y qué enseñanza te dejó? Sí, de hecho, mi primer video que publiqué en Instagram, como IGTV, yo, fue, ¿cómo perdí 800 dólares en bolsa? Ese es el título, este, fue una inversión que yo hice como hace cuatro años, en Mattel, en esta empresa de juguetes también, normalmente no invierto tanto en juguetes, son las únicas que invertí en juguetes, pero, era Mattel, y justo habían cambiado al CEO, y habían puesto una chica de tecnología, este, creo que era ex Google, entonces, y la empresa estaba subiendo muchísimo, estaba cayendo muchísimo, perdón, cayendo muchísimo, y dije, ok, la voy a comprar, pero no me di cuenta de que las propuestas en realidad no eran tan agresivas, y al final cuando despiden a la CEO, a la nueva, me salí a la posición con una pérdida de como 35% en año y medio, o sea, fue fuerte, pero eran 800 dólares lo que perdí, entonces no era tan fuerte el capital, felizmente, pero sí, ahí me equivoqué, de ahí me he equivocado, en verdad, perder, perder dinero y tomar las pérdidas, pocas veces, pocas veces, este, fue ahí una, de ahí otra, que no, que gané dinero, pero pude haber ganado mucho más, fue en Tesla, yo invertí en Tesla hace dos años, tres años, no me acuerdo, no, hace dos años, invertí, y tripliqué mi dinero, en un año, pero si no hubiera vendido, hubiera multiplicado el dinero literal por 20, entonces, este, pues, sí, eso pasa, ¿no? Pero, yo siempre digo, sigue tu estrategia y pues ejecútala, ¿no? Yo hice eso y, no es que lloro todos los días, pero, pero sí, es algo que podría haber hecho mejor. Sí, creo que a muchos nos pasó el caso de Tesla, caso de este año 2020, particularmente, que muchas empresas ahorita en burbuja, pero al final esas burbujas, se pueden gozar si estás adentro, ¿no? Y bueno, ya para la última pregunta que te quiero hacer, muy, muy, muy simple, es, cuéntanos alguna acción que tengas en tu portafolio actualmente, que te sientas muy positivo con ella, y que crees que en tres años, como es tu predicción, puede valer más de lo que vale hoy. Yo creo que hay una empresa que tengo, y que me siento extremadamente confiado, la he analizado bastante, se llama Suora, con Z, y es Z-U-O, y a esta empresa le estoy comprando, todos los días compro, poquito, 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 yo ya tenía una posición ahí, la volví a analizar, y aumenté mi posición en una forma muy agresiva, o sea, de hecho, cuando vendí Funko, esta parte de Funko, invertí todo aquí, porque, ahora está como en 16, 17 dólares, está valorizada como en 1.500 millones de dólares, y yo creo que es una empresa que tranquilamente, tranquilamente en tres a cinco años, puede valer 10.000 millones de dólares, yo sí creo que, si no emiten más acciones, y no diluyen ni nada, que no debería pasar, porque la dilución está baja, pues, esta empresa, realmente va a sorprendernos, es una empresa de software as a service, o sea, un SaaS, como Salesforce, o como SAP, como quieran llamarlo, pero, para empresas que venden productos de suscripción, entonces, estilo Netflix, Spotify, no son sus clientes, pero estilo esa clase de empresas, y, la verdad que es muy bueno el modelo de negocio, porque, al vender esto, venden una suscripción, para empresas que venden suscripciones, entonces, es una empresa hiperestable, y que no ha tenido un trimestre, que no crezca las ventas, o que no crezca, no tiene utilidad, pero, que disminuya la pérdida, ¿no? Entonces, este, es muy buena, y el CEO, que es, Sun Swap, ha sido el ex CMO, que es Chief Marketing Officer, de Salesforce, que es como el ejemplo a seguir, entonces, vale 200 mil millones, Salesforce, entonces, claro, yo digo, o sea, acá hay una oportunidad, por donde lo mires, hasta me leí el libro del fundador, o sea, sí, me gustó bastante, estoy muy convencido de esa posición. Vale, bueno, gracias Cristian, por tu tiempo, tus redes sociales van a estar, bueno, estuvieron durante todo el video, van a estar aquí abajo, en el primer comentario, voy a dejar tu página web, tu Instagram, todo voy a dejar ahí, para que te sigan, y muchísimas gracias por tu tiempo, Cristian, nos vemos. No, gracias a ti, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.